Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta Hasta ahora Muy buenas chavales, escríbelo y estamos en Rainbow Six Age, está todo bien, se ve un poco rojo Pero tuyo que es por esto, pero bueno gente Buen fin de semana a todo el mundo, estamos a sábado, sabadete Y acabo de despertarme en la siesta, hoy he dormido Bien, pero no sé, estaba ultra cansado Vamos a ver el videito Dice El último doble, bueno el último Truco para la mira doble Antes de ser Reworkado el mapa de banco Bueno, la verdad es que esto me ha pillado un poco de sorpresa A ver Vale, ahí intuye que rompes la de arriba, ¿no? Si no le viene ninguna lógica, la verdad Vale, si, pero tiré hace cuatro desde aquí abajo Entiendo, entiendo Pues mira, es bastante buen truco, la verdad Es muy buen truquito, en plan El tema de las miras doble, ya sabéis que es un poco XD La verdad, pero en este caso es muy buen truco Y mira que tira mal el C4, eh, pero He hecho que, he hecho que, he hecho que Está bastante bien, eh Lo malo, que te vale una trampilla y tal y cual Pero bueno, es bastante buen truquito Me gusta, me gusta Pero bueno, buen fin de semana a todo el mundo Mientras, o cuando estéis viendo este directo Estaremos, perdón, cuando estéis viendo este vídeo Estaremos ya en directo jugando a Back 4 Blood Que la verdad es que estoy ahí todo bisete Wow Oh, perdón, el evento es muy guapo, eh, gente Ya he llegado a nivel 100 De hecho ya estoy en nivel 103 del pase de batalla O sea, bonito, la verdad Y gracias a todos los eventos y modos de juego que han puesto Madre mía, todos otros ¿Son los mismos otra vez o son otros? No, son otros, ¿no? Vale, vale, vale Qué locura Un Ace Ace Por él Muy guapo, eh O sea, no sé si habré puesto Hostia, la verdad es que este pobre Malo un poco, eh Pues menos mal, te lo digo, eh Porque el otro pobre El otro pobre no tiene la culpa Porque luego este no vaya Uy, vamos ¿Por qué no la da el otro, eh? Lo peor que también se lo hace, claro ¡Claro! A ver si que lo hace Bueno, pues mira La verdad es que suple su falta de puntería Porque la verdad es que el pobre no da ni una O la pobre no se cae, la verdad La suple con Pero en este caso con un poco de inteligencia, la verdad Se caen, la verdad es que no ¡Hostia! ¡A por él! ¡Wendolin, a por él! ¡Súbase! ¡Súbase a caballo! ¡Wow! ¡Bing! ¡Hostias! 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 ¡Wow! 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 Pero esa gente luego yo no me la encuentro en partida Gente, o sea ¿Son en universos paralelos? ¿Hay universos paralelos de Rainbow Sixth y de jugadores de Rainbow Sixth? Donde hay un universo paralelo Donde No sé Las armas son disparadas Por perros Algo Monos Puede ser Porque me parece muy de locos Me parece muy de locos Me parece un poco hincapié en la serie de Rick and Morty La verdad que es muy bueno Con todas las realidades paralelas De todas esas páginas Y no lo mata Dice ¿Lo has cogido? Dice No ¡Ah! Pómbale perro Ala Se ha matado con el mismo, ¿no? What the fuck Están todos en el huevo Uy, que buen truquito este, en verdad Muy bueno Ala, 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 ala A ver, pues era bueno, era bueno porque aparecieron cucarachillas Tú, allí todos en el mismo sitio metidos Bonito Por todo Eh, para los que vieron el vídeo de ayer Tenemos niños, ratas y tal Buena esa, amigo Madre mía, lo he dicho Universo paralelo Donde son manejados por Por monos Yo creo, la verdad Que eso, que si visteis el vídeo de ayer De tener niños, ratas y tal Era un vídeo que tenía igual De hace, bueno Bueno, no sabéis Del modo de juego Hoy va What What the fuck Y nada Tenía que haberlo publicado antes Que el anterior de Tóxico Pero bueno Lo dejé para más tarde Y dije Venga va Pero bueno En principio no tengo más vídeos tóxicos Bueno, sí que hay más vídeos tóxicos De hecho Me han pasado Algunas que otras más jugadas Así O partidas con tóxicos Pero de hecho Paso, tío De hecho Solo lo sepáis Me encontré En el evento este Wow Que por eso decidí Poner el modo El delay, ¿vale? De un minuto Cada vez que juegue R6 Porque literalmente Un tío Haciéndome Tres sniping Y no le toca En el otro equipo Sino que le toca conmigo Encima se queja para echar Porque el equipo contrario Si me está haciendo Tres sniping Y decía Joder Quiere hacerle Tres sniping a este Y me pone su equipo Y realmente Le pegué un repaso Me cabré Yo te lo digo Me cabré Me cabré bastante De esto que sí Hola Que si tengo delante Lo inflo los dientes Posiblemente, la verdad Pero bueno Mejor eso Hay que calmarse Calmarse las zetas Dije, sí Se acabó A partir de entonces Cada vez que juegue R6 Un minuto de delay Tal cual Por tal cual, ¿eh? En directo Esa es una locura No, porque hay mucho tonto Y mucho niñato Y mucho tal Y esa es una máquina también Ahí lo tenemos Buena esa, ¿eh? La verdad Bueno, por lo menos Venga, va Vale, ya ha suplido ¿Ves? Ha suplido a tu compañero Y has mejorado Muy bien Se va a cargar Al compañero Por la ventanita Gente, la venga En el marco De la barrigada Una pena Pero también te digo No tenía culpa tampoco El compañero, ¿eh? Me refiero El que la tira a ganada Hola No se puede saber A eso hay veces Que funciona bien Otra que funciona para ti Y un poco XD Baiteo ¿Y por qué se va así? ¿What? Ah, what the fuck ¿Por qué se veía tan feo? Sí, era suicida ¿Qué pasó, perro? A tope Hay un pescaíno, tú Pero entonces, hoy estaremos jugando a Back 4 Blood Estaremos jugando con... Con Back 4 Blood Seguramente, la verdad Me lo ha comentado hoy Mira él Hola Qué guapo Ya me he dicho hoy Esta mañana De que iba a jugar a las 6 y tal Digo, mira Yo estaría antes en directo Así que, pues... Pues perfecto, la verdad Pues me encantado Grande Eso me va a impactearlo Otra que hay más, ¿verdad? Sí Bueno No pasa nada Nuevamente Bueno Ha sido gracioso Ha sido graciosita, verdad Qué curioso Qué curioso Pero todo Que os está apareciendo Hostia La rata esa Wow Qué os está apareciendo La inclusión de Favela en Rank, gente Yo, como no juego Rank Pues no tengo ni idea O sea, la verdad No lo he jugado Desde el modo de juego este De... De Headshot Vaya Bueno Pues te devuelvo Te devuelvo a tuyo Me he dado un drone Bueno Pues te llevo un C4 A ver, ya va Para que me tiréis mierda Vale Yo es que Madre mía Vaya palos Seguramente los mate, ¿verdad? Todos Míralo Ah, no Piu, 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 piu Piu, piu, piu Piu, piu, piu Piu, piu, piu Por todo Se han filtrado ya Que, a ver Te lo digo aquí Porque Porque No creo que Se vaya nada Se cuento los episodios, ¿verdad? Se han filtrado ya Lo que van a dar Las siguientes semanas En lo del evento Vale Van a dar Para Pulse O sea, bundle, ¿vale? Para Pulse Smoke Nomad Y alguno que otro más, ¿vale? Los que se me han filtrado así Para un bundle No se sabe si es para Rainbow Siege O si es para Rainbow Siege Extraction Pero se supone que es para Rainbow Siege Extraction Pero bueno Lo único aquí es porque tal, ¿vale? Pero bueno Ya sabéis que me tiene que coger Por ejemplo, Ubisoft Pero bueno Me acordaré Y pues lo digo Es Equatrardus Muy buena Era el que plantaba Era el que plantaba Plant the night The night The night The night ¿Cómo sería eso? No voy a hacer mucho Esto va a hacer Wallbang Uh, qué bueno Igualmente Qué buena Uno para una B Al final se no hará Intuyo, ¿no? Qué buena Ahí va Pues Uf, pensé que no había Claymore Eso que estaba ahí Vale, da tiempo de sobra Sí, muy bien Va despacito Mirando Claymore Por si acaso Muy bien Igualmente Pues la verdad es que Súper buena idea Se ve ya Qué rango es Porque no hay reforzado Suelventilanda Ni siquiera trampillas Bueno, en fin Pues sí No hay nada Bueno La verdad es que Muy bien que sea La verdad Bueno, bueno Sí, una jugada Pro player Pero bueno No, yo directamente Creo que estaban ahí Smurfeando Esa es buena Y buena IQ Porque hay mucha gente Que se van a hacer esto O sea, está en el punto Pero luego una cosa Más importante Que es habilitar A los compañeros La entrada, ¿no? Como podría ser En este caso Rumbiendo bait Eso bait Caí de los bandis Mutate etc A la madre A ver Au Au A ver Hostia Ay, porque lo he visto Un poquitico Para que arriba Viene, mira Ese lo vemos Mira Oh Mi gente Un placer Nos vemos mañana Con más y mejor Mañana domingo Dominguete Pero hoy sábado De reacciones Adiós ¡Suscríbete al canal!